¿Quién era Merchol Romero? Era su neurólogo y en ese entonces la persona de mayor confianza de Felipe Petinato. Esa noche del 22 de mayo, Felipe lo invita a comer a Merchol Rodrigo, perdón dije Romero a Merchol Rodrigo. Merchol Rodrigo va efectivamente, cenan juntos. ¿Era común esto? ¿Que él fuera al departamento de un paciente o eran amigos? Merchol Rodrigo era uno de los neurólogos más importantes que tenía el país y era común que se involucrara mucho con los pacientes. Era algo común, él iba a comer a la casa de los pacientes. Al punto de generar cierta amistad. Hay un dato importante, Merchol Rodrigo muy probablemente esa noche le cuenta a Felipe Petinato que estaba a punto de irse a vivir a Estados Unidos, que lo iba a dejar de atender. Un dato nada más que le cuento de algo que seguramente sucedió en esa cena y ahora lo voy a... ¿Cómo trascendió esa información? ¿Lo dice el mismo Felipe? Porque la propia familia de Merchol Rodrigo dice que ella tenía planeado todo para viajar a Estados Unidos. Lo cierto es que esa noche cenan y aproximadamente a las 23.30 empieza en ese departamento, en ese piso 22, un incendio voraz. Un incendio voraz que prácticamente consumió todo el departamento. De ese incendio voraz, Merchol Rodrigo murió casi completamente calcinado. Ahí estamos viendo imágenes del incendio. Este es el momento del incendio. Merchol Rodrigo muere sentado en el sillón, ni siquiera tuvo reacción para pararse y muere completamente calcinado. Por el contrario, Felipe Petinato sale del departamento, baja y según aseguran los defensores de la familia o los patrocinantes de la familia de Merchol Rodrigo, se queda mirando cómo se incendiaba el departamento y en ningún momento, según los abogados, dice, arriba hay una persona que se está prendiendo fuego, arriba hay una persona que pudo haber escapado y no lo hizo. ¿Por qué no avisó Felipe Petinato? Bueno, hasta el momento no hay explicación. Hay quienes dicen que estaba tan afectado porque él, bueno, todos saben, ¿no?, que él consumía, de hecho está en rehabilitación hace muchísimo tiempo, ¿estaría tan drogado que no podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo? Podría ser una de las opciones, pero de todas maneras a todo el mundo que ha leído esta causa le resulta sumamente extraño que alguien baje y por más drogado que esté, que no diga, che, arriba quedó una persona. Quizás esto no cambió el contexto, quizás esto no hubiese cambiado el resultado final. O sea que recién se encuentran a la víctima cuando ingresan a la víctima. Cuando apagan el fuego, recién cuando apagan el fuego y se encuentran con esta escena terrorífica que es de un departamento consumido por completo, se encuentran con la víctima. Es muy extraño, digamos, que hayan encontrado a Melchor en el sillón sentado, porque en un incendio cualquiera me haga a escapar. Lo lógico es que uno intente escapar, de hecho en la mayoría de los incendios la gente no muere quemada. No se queda sentada, entonces ¿qué explicación hay a eso? Bueno, ahora te voy a contar cuál es la explicación, pero si te parece, Mariana, repasamos la información exclusiva que tenemos para el día de hoy, que son las pericias. ¿Qué es lo que dijeron, entre otras cosas, los bomberos que estuvieron trabajando dentro del departamento y qué es lo que dice la pericia médica sobre el cuerpo de Melchor Rodrigo? La pericia de los bomberos, dice, y esto es muy importante, lo voy a leer textual, en el informe técnico de bomberos, se descarta que el origen del fuego haya sido una contingencia de origen eléctrico. Esto es fundamental. No fue una pava eléctrica que falló y por eso se provocó el fuego. No hay en todo el departamento una falla eléctrica que pueda dar origen al fuego. ¿Y cómo se piensa que se originó el fuego? Bueno, continúa el informe y dice, se pudo establecer un sector de origen primigenio, es decir, donde se genera el fuego, ubicado en el interior del ambiente living. Es decir, el fuego se produce en el living, comienza en el living, informe de la pericia de bomberos, que es muy específica. Él, Melchor, aparece en un sillón del living. Del living, exactamente. O sea, que se origina donde estaba el neurólogo. El fuego se produce efectivamente donde estaba el neurólogo. Y después dice, que esto es lo más importante de la pericia, se desarrolla el fuego sobre el cuerpo de la víctima y prendas de vestir. O sea, que se podría haber prendido fuego él mismo, digamos. No, o al... No, no, no digo él a sí mismo, sino que su cuerpo fue el que originó el fuego, digamos. ¿Por qué? Porque la pericia dice, además, que no solamente acá se está hablando de un fósforo que pudo haber prendido una cortina. La pericia habla de la posible presencia de una sustancia, de un químico acelerador del fuego. Como que lo hubiera rociado con algo que lo hiciera prenderse fuego. O a él, o que se haya rociado parte del departamento con un químico, y ese químico lo que hizo fue acelerar el fuego. Es gravísimo esto. O sea, lo está inculpando de alguna manera a Felipe. Bueno, acá hay una cuestión, y ahora seguimos con el peritaje, que es muy importante. Estamos hablando de un departamento chico, no era un departamento grande, donde había dos personas. Una se prende fuego íntegra, la otra sale corriendo, no tiene ni siquiera un rasguño, y cuando baja, mira cómo se está prendiendo el departamento sin avisarle a nadie que adentro había una persona. Cuanto menos extraño, y no estoy acusado, estoy simplemente relatando lo que dice el expediente y lo sé. Por lo tanto, me impresiona, porque la verdad que es difícil imaginar una situación así. Me impresiona por Felipe, Petinato, por la familia en general, ¿no? O sea, como que entiendo que es un chico con muchos problemas, ¿no? Pero de ahí, a rociar a alguien y incendiarlo, es terrible. Brutal.